San Baltazar es una fiesta cristiana, con el sincretismo que se da cuando se encuentran las primeras poblaciones afrodescendientes acá en la Argentina. Ellos adoptan esa imagen claramente por una cuestión de color, pero después también porque ellos estaban buscando su espacio cultural, su espacio de sentirse independiente, de sentirse en su propia tierra, con sus raíces. Creo que la búsqueda de cada uno cuando está lejos de su tierra es encontrar algo que lo identifique. Bueno, ellos lo encontraron en esa imagen y la posibilidad de celebrar sus fiestas, no la de San Baltazar del cristianismo, sino la fiesta del candombe, la fiesta del encuentro, de hacer sonar un parche, de liberar. Ahí el negro cuando toca el tambor es un signo de rebeldía, resistencia y bueno, de manifestarse ante la opresión que ha vivido siempre de parte del winca, diría hoy el mapu, la parte del blanco. O sea, es una raza hasta hoy todavía muy relegada. Pero entonces, bueno, la idea es seguir reviviendo esa historia desde otro lugar, ¿no?, con otro montón de, yo digo, de identificaciones o de forma de repensar eso que viven ellos. Yo soy re blanco, no tengo nada afro, pero toco el candombe y quizás lo disfruto y lo siento como lo sentía un negro, quizás. Bueno, la historia misma, ¿no?, el barrio del tambor, las costas de los piletones, las lavanderas y bueno, un compartir ahí, ¿no?, en cerquita del río. Y en el espacio, en la pista de la salud, lo que es el parque Ferreira, plantamos un cartelito que dice espacio del tambor y donde nos juntamos tres, sale el candombe. Es una práctica que es colectiva, una construcción colectiva. Será mañana, que ya es el día de San Baltasar, a las 17.30 ya estamos convocando para encontrarnos, para sonar, para compartir, ¿no?, esa construcción colectiva de la contención del fuego, la bandera, después quizás podramos salir a caminar un rato con los tambores tocando. Así que todo aquel que se quiera acercar a bailar, a presenciar la música, a agarrar un tambor, siempre estamos ahí a disposición de poner los tambores para compartir. No hay necesidad de tener un tambor, no hay necesidad de saber bailar, todo se aprende. Y bueno, ese es el lugar para aprender. En Viedma, Candombe, es el único lugar.